A la tierra Así que estaba a la tierra Yo quería salir a la tierra Se van a apoyar Tiene miedo a la apoyar Más garante loco 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 Ahí una Eeeh, eso no No, yo no quiero ese Peque como muere la pila ese Este muere rápido ¿Cómo se mueve? ¿Qué? Tiene esto ¿Y la pieza? Sí, la pieza Qué buena esa Qué bien, el cooler Más garante loco . . . . . . . . Aquí en Guadalajara, aquí están los ríos. Para afuera, está barriada. ¿Es esto? Ese es arte, ese es arte, vio. Una vaina fresca. Este es tan grande. La chiquita me lo ha dado para mí. Ahí se salió uno. Veintinueve libras ya casi.